J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Punte alerta, punte alerta, punte alerta Y en la J de B se te abren las puertas Punte alerta, punte alerta, punte alerta Díaz, Raúl y Díaz Raúl y Díaz Raúl y Díaz Punte alerta, punte alerta Y aquí están los peloteros con las cinco herramientas Casi, 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 casi Te lo vamos a filmar Casi, 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 casi Te lo vamos a filmar J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Y en nuevo el molleto ¡Gracias!